Hoy es un día histórico para Colombia. Lo que hoy estamos haciendo, dándole inicio a esta inversión, a esta refinería que va a generar muchísima prosperidad para el país, pues es un hito en el desarrollo económico y social de nuestro país. Después de más de 8 mil millones de dólares y seis años de inversión, de tiempo, hoy finalmente pusimos en marcha esta gran refinería que me enorgullece mucho decirlo. Es la refinería sin duda más moderna de América Latina, pero los expertos me dicen que puedo decir que también es la más moderna del mundo, porque si sumamos todos los factores que miden la eficiencia, incluyendo el impacto del medio ambiente, esta refinería aquí en Cartagena, Colombia, es la más moderna del mundo. El impacto en la economía va a ser muy, muy positivo. Vamos a sustituir importaciones, vamos a poder exportar mucho más. Además, se calcula que el impacto de esta refinería, solamente esta refinería, en el crecimiento, en el PIB nacional, puede llegar a 1%, 1% adicional, y en el PIB industrial puede llegar hasta el 10%. Esta refinería va a contribuir enormemente a mejorar lo que hoy tenemos como reto, es nuestra balanza comercial, nuestra balanza cambiaria. Se calcula que el impacto, cuando esté funcionando plenamente, sea del orden de los 1.500 millones de dólares. Es decir, se reduce nuestro déficit en por lo menos 1.500 millones de dólares. Hoy dimos inicio a la unidad más importante, es la base de la refinería, que es la unidad de crudo. Y en las próximas semanas, los próximos meses, se va a ir dando inicio a las otras dos unidades para que a más tardar, marzo del año entrante, esté en plena producción, que son cerca de 165.000 barriles que se van a refinar en esta planta, y que además va a comenzar a producir subproductos del petróleo que nosotros nunca habíamos producido en el país. Por ejemplo, uno de los últimos en la cadena, que es el coque. Pero no solamente eso, sino que vamos a poder tener independencia en materia de importaciones de muchos de los derivados del petróleo de lo que produce una refinería. El impacto ambiental es realmente extraordinario, muy positivo. Las cifras hablan por sí solas. El diésel que va a producir esta refinería pasa a tener menos de 10 partes por millón de azufre, cuando antes era de 2.400. O sea, baja de 2.400 a 10. En el caso de la gasolina, pasa de 800 a menos de 50 partes por millón de azufre. O sea que, desde el punto de vista ambiental, y eso también me enorgullece muchísimo poder decirlo, va a ser una de las plantas, si no la más eficiente del mundo entero en materia de impacto en nuestro medio ambiente, que como ustedes saben, para nosotros es de gran importancia. Yo quiero felicitar a nombre de todos los colombianos, por supuesto el presidente, el gobierno, pero de todos los colombianos, a todos los que contribuyeron a que esto fuese una realidad. Más de 34.000 personas fueron empleadas, 95% de ellas colombianas. Tenemos muchos hermanos venezolanos que están trabajando con nosotros, muchísima gente de otras partes del mundo, pero en la inmensa mayoría fueron colombianos, y todos pusieron su granito de arena. Todos hicieron un inmenso sacrificio, todos trabajaron con pasión, con determinación, con entusiasmo. Me llenó de alegría cuando pasaba por las diferentes plantas y los trabajadores aplaudiendo y gritando, ¡Viva Colombia! Porque eso lo que demuestra es lo que este tipo de inversiones produce en un país. es una especie de sentido de pertenencia, que somos capaces, que podemos y que tenemos un mejor futuro. Esta planta, además, se construyó guardando los más estrictos estándares de seguridad. más de 110 millones de horas hombre, es decir, más de 100 millones de horas trabajando y ni un solo accidente fatal, ni un solo accidente que realmente tengamos que lamentar. Me dicen que es un récord mundial, que los expertos que han venido a supervisar y a vigilar y a analizar el funcionamiento y cómo se ha venido construyendo, han señalado, mire, eso es un récord mundial. De manera que este es un gran día para Colombia, un gran día para Ecopetrol, un gran día para todos los que han hecho esto posible. yo me acuerdo cuando se posesionó Juan Carlos Echeverry como presidente de Ecopetrol con el ministro de Hacienda le decíamos Juan Carlos hay que acelerar la producción de esta planta por el impacto que tiene en la economía, por el impacto que tiene en nuestro ingreso de divisas, también me acuerdo yo presionando mucho al ministro de Minas a Tomás González y eso fue hace 195 días que usted se posesionó y aquí comenzó un conteo regresivo como el que tienen ustedes aquí en la planta con las diferentes unidades que hoy me mostraron, un conteo regresivo que le decían a todos los trabajadores mire, tenemos que cumplir con las metas, tenemos que poner a funcionar esta planta. Hace 195 días Juan Carlos Echeverry me dijo yo creo que para marzo del año entrante y no me sirve, tiene que ser mucho antes, seamos audaces, pensemos fuera del closet, pensemos cosas que puedan poner a funcionar la planta antes y se me ocurrió decirle ¿por qué no damos una bonificación si cumplimos con unas metas que anticipen el momento de poner en funcionamiento la planta? Y me dijo buena idea, voy a socializarlo, lo socializaron y eso tuvo buena acogida y los trabajadores todos respondieron con entusiasmo y qué bueno que hoy podamos decir que nos anticipamos cuatro meses más o menos a lo que estaba previsto hace 195 días. Pero eso no es el esfuerzo de Juan Carlos Echeverry ni mío, es el esfuerzo de toda la gente que aquí ha venido trabajando, todos y cada uno de los empleados de las personas técnicos de todo tipo que han hecho que Colombia tenga hoy la refinería más moderna del mundo. Esto es además un gran legado para Cartagena para Bolívar, el impacto económico que ha tenido ya porque la mano de obra que ha generado, el entrenamiento de las personas que pasaron por el periodo de construcción, son personas que se capacitaron, que tienen ya las habilidades, las inversiones que se han hecho alrededor de la planta, el impacto que esto va a tener hacia el futuro en el desarrollo de la ciudad, del departamento y del país pues es evidente y no tiene precedentes. Se invirtieron más de dos billones de pesos simplemente en compras y en contratación de servicios aquí en la zona, dos billones de pesos en la zona sin hablar del resto del país por supuesto. De manera que hay otras cifras que son muy muy disientes, el margen bruto, es decir, las utilidades que va a producir esta planta se multiplica por tres, pasa de seis dólares a dieciocho dólares por barril, o sea que vamos a ser mucho más eficientes, mucho más competitivos, aumenta por supuesto los recursos del ministro de Hacienda, va a generar ventas diarias en promedio de 20 millones de dólares diarios. De manera que este es un paso fundamental en el desarrollo de nuestro país, en el desarrollo de toda nuestra política energética, vamos a seguir con inversiones de este tipo para poder ir colocándolos cada vez más en una posición más fuerte, en un mundo cada vez más competitivo, pero afortunadamente tenemos los recursos, los recursos naturales y los recursos humanos, esto es lo que significa, esta referencia es que la capacidad del talento de nuestra mano de obra, de nuestra gente, pues puede hacer lo mejor del mundo como lo hemos venido demostrando también en otros frentes. De manera que muchas felicitaciones, yo quiero celebrar de todo corazón este paso que hoy hemos dado, hoy repito, iniciamos la referencia más moderna del mundo y una referencia que nos va a generar mucha prosperidad a todos los colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias.